En este mes de marzo se cumplen dos años de la pandemia mundial de la COVID-19 que en Nicaragua ha provocado una tragedia humanitaria que el Ministerio de Salud y el régimen de Daniel Ortega han intentado negar y ocultar. Y para analizar las consecuencias de la COVID-19 y las secuelas en este año 2022, nos comunicamos hasta Irlanda con el médico epidemiólogo, el doctor Álvaro Ramírez, quien ha realizado una investigación independiente en torno a la sobremortalidad que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos dos años. Doctor Ramírez, según las estadísticas del Ministerio de Salud, Nicaragua sería un milagro mundial con solamente 218 fallecidos a causa de la COVID-19 después de dos años de pandemia. ¿Cómo valoran los expertos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, esta estadística oficial de Nicaragua? Bueno, mira, Carlos, la OPS ya ha emitido sus dudas claramente acerca de la veracidad del dato. Han habido una serie de reportes que han contribuido a eso entonces, pero al momento, debido a que, como todos conocemos, hubo una intención directa del gobierno de ocultar los datos y obligar al trabajador de la salud, a los médicos, a dictaminar diferentes diagnósticos al momento de hacer los certificados de defunción y los egresos hospitalarios. Entonces, la gente fue obligada a poner neumonía típica, infarto cardiovascular, hipertensión arterial. Y entonces, ese otro tipo de diagnóstico, que fue una coacción para el personal de salud, pues obviamente tratan de ocultar la realidad de lo que pasó con el COVID o de lo que ha estado pasando con el COVID en los últimos dos años de que se inició la pandemia. Pero desde el punto de vista estadístico, cuando se compara la situación de Nicaragua con cualquier otro país de Centroamérica, de América Latina, de África, ¿es verosímil esa estadística que produce el Ministerio de Salud? Bajo ninguna circunstancia, incluso la estadística en América, no solo en Latinoamérica, en las tres Américas, el único país que no tiene reportes de pruebas de PCR producidas desde el inicio de la pandemia es Nicaragua. Si uno va a la Universidad John Hawking, va a los reportes de la OMS, Nicaragua, en América, es el único país de más de un millón de habitantes que no tiene reportes de pruebas de PCR. Por lo tanto, al no tener ese dato ni en las pruebas de PCR por habitante, obviamente cualquier otro dato carece de credibilidad y oficialmente no puede ser cuestionado porque no hay otro dato que pueda validar o contrarrestar este dato que está faltando de parte del gobierno de Nicaragua. Y además es un fallo consistente y consecutivo a los reglamentos de la OMS en el Reglamento Sanitario Internacional. Usted ha hecho estudios sobre este subregistro y también proyecciones sobre el verdadero impacto de la COVID-19 basada en los datos de actas de defunciones y la sobremortalidad en Nicaragua. ¿Cuáles son los resultados reales? Bueno, mira, con los pocos datos que tenemos realmente no se pudo hacer una conclusión final. Pero si nosotros consideramos que el Ministerio de Salud acaba de publicar unos datos oficiales de la mortalidad reportada por enfermedades o por causas de mortalidad desde el año 18 al año 21. Entonces, si nosotros tomamos esos datos oficiales que digamos, lo que podemos hacer es sacar de los pocos datos que tenemos algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar en esos datos? Si nosotros vemos la mortalidad de los años 18 y el año 19, se reportaba un total de 22.945 defunciones dentro de las seis primeras causas de defunción que está infarto, tumores, hipertensión, neumonía, diabetes y problemas de insuficiencia renal. Y luego, se puede observar que en los años 20-21, que es cuando tuvimos ya la pandemia en los filos de Nicaragua, esta mortalidad subió a 38.468 muertos reportados de esa misma característica. ¿Qué es lo que es importante para que podamos entender, o sea, podamos sacar de estos datos algo valioso? Por ejemplo, la mortalidad por tumores no cambió. Entre el año 19 y 18 murieron 5.988, 5.644 personas por tumores. En el año 20-21 murieron 5.988 personas. O sea, hubo un incremento de 344 muertos por tumores. La otra mortalidad que se mantuvo más o menos similar fue la mortalidad por insuficiencia renal. La insuficiencia renal, en el año 18-19, se reportaron 3.280 muertos. Y en el año 20-21, se reportaron 3.606 muertos. Un incremento del 9%, 326 muertos. Pero hay otras causas de muerte que están asociadas a los problemas de complicaciones secundarias al COVID, como problemas de circulatorio cardíacos, problemas de hipertensión arterial, la neumonía y la diabetes. Sabemos que el gobierno jugó dentro de esos diagnósticos. Entonces, cuando nosotros comparamos la mortalidad por ese tipo de condiciones, hay un incremento de casi, por ejemplo, la neumonía. Entre el año 18-19, fueron 1.105 muertes las que se reportaron. En el año 20-21, por neumonía, subieron a 5.174 muertes. Es un incremento del 78%, 78.6% el incremento por neumonía, atribuibles a la complicación número uno del COVID, que son las neumonías. Luego, la otra mortalidad que incrementó e importante fue la mortalidad por hipertensión, donde en el año 18-19 se reportaron 1.992 muertes y en el año 20-21, 3.987 muertes. Para un incremento del 50%, se duplicaron las muertes por hipertensión. Lo mismo sucedió en las muertes por problemas de fallas cardíacas. Las muertes subieron un 46% y las muertes por diabetes subieron un 42%. Entonces, si nosotros tomamos solo esas cuatro categorías de problemas médicos subyacentes asociados a incrementar la mortalidad por COVID o que COVID va a incrementar mortalidad en esos problemas, tenemos un total de 14.853 muertes atribuibles al problema del COVID que aumentaron entre el año 18 y el 19 comparado con el año 20-21. Eso representa que la mortalidad subió un 40% comparando estos dos años usando datos oficiales del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la diferencia entre el 20 y el 21? Es decir, el segundo año de la pandemia, ¿empeoró, se frenó la mortalidad o fue igual? Bueno, la mortalidad por infartos en el segundo año se aumentó. Se aumentó casi en 1.500 muertos más. Y por neumonía bajó un poquito, pero se mantuvo en los 2.500 muertos. En el caso de las otras condiciones, pues se mantuvo más o menos igual. Entre el año 20 y 21 no hubo mucha diferencia, pero sí fue significativamente más alto que lo que se reportaba en el año 18-19. Aquí lo que estamos viendo es la mortalidad antes del COVID y después de que el COVID entró a Nicaragua. Estamos hablando de estadísticas detrás de las cuales hay seres humanos, hay familias, hay tragedias, muchos de los cuales han tenido que velar en silencio a sus deudos mientras el gobierno ha promovido esta aureola de ocultamiento oficial. ¿Cuál es la secuela que deja esta tragedia humanitaria por una parte y por otro el costo del ocultamiento? El costo del ocultamiento precisamente es haber dejado al pueblo el desamparo. La gente tuvo que ajustarse a las posibilidades, los entierros exprés y todo el mal manejo que hubo en la pandemia. Entonces, en esto simplemente refleja la despreocupación oficial del gobierno y que el dolor que sufrió el pueblo nicaragüense fue sufrir silencio. Y no importa cuánto se trate de ocultar el sol o tapar el sol con un dedo, la verdad siempre sale. Incluso en estos datos es claramente, y haciendo incluso uso de datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud, hay un incremento de la mortalidad del 40% entre los años 18-19 y los años 20-21, sobre todo en aquellas causas de mortalidad que podrían estar incrementadas debido al COVID. Usted decía que Nicaragua es suscriptor de convenios internacionales en materia de salud. ¿Tiene alguna consecuencia el hecho de que se haya promovido una mentira de Estado para ocultar esta tragedia humanitaria? ¿Hay alguna manera con los organismos internacionales de realizar en Nicaragua una auditoría sobre lo que ocurrió en estos dos años y sobre el verdadero impacto de la pandemia? Desafortunadamente, el reglamento sanitario internacional que fue firmado por Nicaragua en el año 2007 no contiene sanciones para los países que no cumplan con las obligaciones sanitarias en el caso de problemas de salud e interés internacional. Entonces, como el reglamento sanitario internacional no contempla sanciones y no están los mecanismos contemplados para ordenar auditoría o vigilancia sobre países que no cumplan esto, entonces el reglamento de alguna manera es obsoleto porque no permite medir el incumplimiento de las obligaciones de cada país de cara al compromiso con la comunidad internacional. Entonces, eso no te deja bases legales para poder solicitar una auditoría sobre Nicaragua y la OPS y la OMS no tienen la capacidad de ir a auditar excepto que haya una declaración de la Comisión de Derechos Humanos o como mismo Michelet está presentando el reporte en la Comisión de Derechos Humanos y esto podría ser una parte de todo proceso de acusación, pero como son los mecanismos del reglamento sanitario internacional no existe posibilidad de requerir una auditoría sobre Nicaragua. Después de estos dos años de pandemia, estamos en una nueva etapa de la COVID-19. Lo que se percibe a nivel general es que se mantiene el incremento de casos, pero que son aparentemente de menor letalidad. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para la sociedad nicaragüense frente a la pandemia? Bueno, mira, las perspectivas a futuro están a dos diferentes niveles. El primer nivel son las escuelas post-COVID de la gente que estuvo enferma por COVID, que estuvo hospitalizada y que quedan con consecuencias de fatiga, cansancio crónico y que no pueden incorporarse nuevamente a su trabajo. Esa gente no tiene ninguna protección social, no tiene ninguna protección de seguridad social porque simplemente dentro de lo que son las categorizaciones del INSS, el COVID no cuentan a ser como una enfermedad para invalidez o pensión de futuro de invalidez. Entonces no vamos a poder saber la gente que está con problemas post-COVID y síntomas prolongados y no va a tener acceso a ningún tipo de beneficio de protección social de parte de las autoridades de la seguridad social. Eso por un lado. Y por otro lado, en tema de la infección aguda del COVID, que ahora con la última pandemia producida por la variante Omicron, pues ya presentó síntomas más leves y que se espera que la inmunidad sea menor, pues ya el mundo entero ya está empezando a relajar las medidas porque ya los sistemas de salud están siendo más capaces de evitar que los hospitales colapsen, que exista un excesivo brote, ya que la inmunidad adquirida por los procesos de vacunación más la infección clínica de Omicron, que fue muy leve comparada con las variantes anteriores. Entonces ya eso produce que la humanidad tenga mayor nivel de defensa y que los bolsones, los lugares que quedan de gente que no se vacunó, gente que está más vulnerable, pues sean menores y que los sistemas de salud en general puedan responder a la demanda que el coronavirus o el COVID va a seguir planteando en el futuro. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con eso. Es más, la gran mayoría ya de los países de Europa, de los países ya están relajando las medidas, ya se están suspendiendo el uso obligatorio de la mascarilla y ya se está llegando a un punto de aceptación de que el nivel de inmunidad adquirido y el nivel de defensa de los individuos ya es lo suficientemente alto para que simplemente algunos países o algunos grupos sociales sean los que se van a afectar más severamente, pero sin embargo el sistema de salud no va a colapsar, que era una de las grandes preocupaciones cuando el COVID empezó sobre el año 2020, donde vimos el colapso del sistema italiano, los españoles, los americanos y la gran cantidad de problemas que se dieron también en la India y que vimos que los hospitales y el sistema sanitario no era capaz de responder a la cantidad de brotes que el COVID estaba desarrollando. Esto probablemente ya no lo vamos a ver mucho más de esa misma manera en los años venidos. Ahora, en el caso específico de Nicaragua, donde no se tomaron medidas como en esos otros países, ¿cuál es la secuela? La secuela en Nicaragua básicamente va a ser que va a haber un mayor número de población a riesgo de complicaciones por COVID. Va a estar vulnerable a terminar en cuidado intensivo y a morir por COVID, así como la mortalidad que estábamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la cobertura de la curación no es alta y la infestación de Omicron no fue alta suficiente, entonces van a haber grupos de personas vulnerables con enfermedades subyacentes, que puede ser la diabetes, el sobrepeso, los problemas cardíacos, problemas pulmonares crónicos, que van a complicarse cada año que vengan brotes de COVID. Entonces, esto ya será una situación que el nicaragüense irá sufriendo, pero esperemos que la inmunidad y que la gente asista a las vacunaciones y que la inmunidad adquirida sea lo suficiente para que los bolsones de población a riesgo de complicaciones sean menores. Ese es el mayor riesgo que tenemos en materia clínica, porque si hay población vulnerable puede haber mayor tasa de mortalidad también en el futuro. ¡Gracias!